Hola amigos, hoy vamos a preparar un rico ceviche con 3 soles, si amigos con 3 soles, así que acompáñenme a la cocina, yo soy Luchito y esta es la receta de Buen Sabor, vamos por ahora. Bueno, acá tenemos un pescado furel, ahí les estamos mostrando, tiene que ser un pescado sumamente fresco, si no hay furel podrían usar la caballa, que también está casi ahí al mismo precio, lo que vamos a hacer es cortarlo todo lo que no vamos a usar, la cabeza, la cola, las alitas, y le vamos a sacar todo el pellejito, para luego sacar solamente los filetes, les decía que si no hay este pescado pueden usar el caballa, que es su hermano gemelo del furel, es lo que usamos, más comemos en el norte, es furel o caballa. Y este pescado me costó 4 soles el kilo, acá tenemos 700 gramos, 3 soles me costó este pescado, ya, estamos sacando los filetes y los vamos a cortar en pequeños cuadritos, y esto de acá amigos, eso si no lo vayan a botar, pueden hacer un riquísimo chilcano. Bueno, como lo seguía contando, vamos a cortarlo en cuadritos, esto lo vamos a poner en un bol, ahí está amigos, esto lo reservamos, ahora hemos puesto a sangochar nuestra yuca, nuestro choclo y nuestro camote. Ahora vamos a cortar una cebolla, la que vamos a usar para nuestro ceviche, lo sacamos en la parte del corazón, esto lo pueden guardar para un adreso, ¿no? Vamos a cortar finamente en pluma, ahí está. Y lo vamos a proceder a lavar, ¿no? Tres veces tenemos que lavarlo con agua y sal. Ahora vamos a cortar un ajil limo, es fundamental que nuestro ceviche lleve un ajil limo porque este le da, aparte del picor le da mucho sabor y un aroma agradable. Esto lo vamos a cortar finamente. Y esto lo vamos a reservar. También vamos a cortar cilantro, como bien dicho, culantro, que en Perú lo llamamos culantro, finamente. Bueno, esto también lo vamos a reservar. Ahora vamos a condimentar nuestro pescado. Vamos a agregar sal, menos de una cucharada. Lo movemos bien para que penetre la sal. Y esta poción de ajo, ¿no? Menos de la mitad, un cuarto de cucharada de ajo molido. Movemos bien. Ahora vamos a agregar el ajil limo. El ajil limo es fundamental en el ceviche, tanto así con el limón, son fundamentales. Ahora vamos a cortar los doce limones. Y vamos a exprimir usando un colador. Hay que exprimir todos los doce limones. Ya está, amigos. Ahora esto lo dejamos un ratito que vaya reposando. Y lo vamos a echar ahora un cuarto de cucharada también de ajinomoto. Eso sí, pimienta. Ajinomoto le echamos casi todos los ceviches. Le agregamos a cilantro. Le decía que el ajil limo lo usamos en todos los ceviches. No nos vengan a decir que no lo usan porque es 100% seguro que si lo usamos el ajil limo en nuestro ceviche. Ahora vamos a agregar cebolla. Y como buen norteño, nos gusta el picante, hemos agregado tres rodajitas de rocoto para que pique más. O sea, que el ceviche que no pica no es ceviche, pues hermano. Ahora sí, está bien de sal y vamos a proceder a servir. Vamos a acompañar con su camotito, yucas, choclito, servimos nuestro ceviche. Echamos un juguito y un rocotito encima. Acompañamos con su canchita, canchita serrana. Y también zarandaja, ¿no? Por ahí compré cincuenta o cincuenta zarandaja y me dieron medio kilo. Es recontra barato con el norte. Y ahí está, amigos, nuestro ceviche. Los precios tienen en la pantalla. Todo detallado. Sale nueve solos, lo hemos dividido en tres soles. Y da para más de tres platos este ceviche. Hasta cuatro podría dar. Ahora vamos a probar. Ahí tenemos, amigos, nuestro ceviche. Está muy bueno. No se olviden de suscribirse y nos volveremos a ver en el próximo video. ¡Gracias!